Ni quiero ni puedo acabar mi comparecencia sin hacer, por Dios, una mención especial a Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuentesa en Esteban. Antes no… Bueno, perdón. Perdón. No. Tengo que poder… Antonio Gutiérrez, coordinador del Centro de Salud Rural Eras de Renueva. A Luis Fernando Mateos, médico de familia del Centro de Salud Rural Linares de Río Frío. A Marisol Sacristán, celadora en el Hospital General de Cebolla y con todo lo siento. Y a Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital Fuente Bermeja de Burgos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.